Bluelock el verdadero egoísta. Capítulo 50. Una elección decisiva ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Akira se apagó cuando se dio cuenta de quién provenía la voz. Puedes llamarlo simplemente instintos, respondió Otoya mientras surgía detrás de Akira, con el pie apuntando al balón con una entrada astuta y precisa. Casi le roba el balón del pie a Akira si no fuera porque Akira instintivamente empujó el balón lejos en el último momento. Es como dijo Iiragi, su primer instinto es tirar el balón. El defensor del equipo W se apresuró a interceptar el balón, pero justo antes de controlarlo, otro jugador apareció detrás de él y lo empujó ligeramente fuera del equilibrio. Este pequeño movimiento fue suficiente para arruinar su primer toque de balón. Sabía que la debilidad de Akira era obvia, pero nunca esperé que ustedes se dieran cuenta en la primera mitad del juego. Ese tipo Iiragi, es mucho más peligroso de lo esperado. Miyata habló consigo mismo mientras presionaba al defensor del equipo W, instándolo a cometer un error, lo que a su vez le haría perder el balón. ¿Por qué nada va según lo planeado? El defensor del equipo W se quejó y le pasó el balón a Iiragi, quien se levantó y llegó para apoyarlo. Si no fuera por ese idiota que cambió tan drásticamente su estilo de juego al azar, no estaríamos en tal situación, respondió Iiragi, atrapando el balón bajo su pie y esperando a que Akira se acercara. ¿A quién llamas idiota? Akira corrió hacia él, empujándolo con su hombro, lo que normalmente se consideraría una falta, si no fuera por Iiragi devolviéndole el balón a Otoya en el último minuto para mantenerlo en juego. El juego se está poniendo bastante acalorado, comentó Jude, parándose a unos metros frente a Otoya cuando finalmente activó su arma especial, emoción. Con sólo diez minutos restantes, debería estar bien. Pensó para sí mismo, con la mirada fija en Otoya. Ya en la primera mitad se tomó su tiempo para analizar las fortalezas y debilidades de cada jugador con sus ojos del señor. Sabía que la debilidad de Otoya serían sus regates, no está acostumbrado a los focos y un duelo uno contra uno de alto riesgo era el equivalente a su kriptonita. Sobre todo porque su oponente no era otro que Jude, cuya especialidad son los duelos uno contra uno. Eso es molesto, murmuró Otoya, con el ceño fruncido mientras miraba a su alrededor en busca de cualquier oportunidad para pasar el balón y pasar a la ofensiva. Desafortunadamente para él, de la misma manera que Iiragi descubrió la debilidad de algunos jugadores clave en el equipo décimo, Miyata también descubrió que si Otoya terminara en un duelo uno contra uno contra un jugador defensivamente sólido como Yanagi o Jude, habría un momento muy duro. Para aprovechar eso, todos tenían la tarea de cortar las oportunidades de pase de Otoya si tal oportunidad surgiera. Esa táctica que el equipo décimo inventó durante el descanso del medio tiempo todavía estaba lejos de ser perfecta, sin embargo, le permitió a Jude ganar unos segundos más cara a cara con Otoya, y eso era todo lo que necesitaba. Corrió hacia adelante, haciendo que el cuerpo de Otoya se tensara, sabiendo que Jude aprovecharía cualquier pequeño error. Sabía que esta vez tenía que salir adelante solo. ¡Maldita sea! Otoya maldijo en voz baja mientras empujaba el balón hacia adelante, aceptando la confrontación con Jude. Colocó su mano hacia adelante con la esperanza de usarla para mantener cierta distancia entre él y Jude. Jude simplemente sonrió como respuesta, sus pensamientos e instintos alcanzaron un nivel completamente nuevo gracias a su arma especial. Esto le permitió reaccionar a tiempo y bloquear el brazo de Otoya con el suyo antes de lanzar una fuerte entrada, robándole con éxito el balón y empujándolo hacia Miyata. El joven de cabello castaño no dejó pasar esa oportunidad. Corrió lo más rápido que pudo, controlando el balón y corriendo hacia adelante con Akira a su lado. ¡Dámelo, soy imparable ahora mismo! Akira gritó desde su derecha, acelerando una vez más y empujando su cuerpo al límite mientras corría hacia la meta. ¡Pásalo aquí! Dijo Jude, apareciendo a la izquierda de Miyata, dejó que sus instintos tomaran el control de él, corriendo hacia donde creía que sería mejor anotar. Los ojos de Miyata iban de un jugador a otro, su mente corriendo para decidir cuál sería la mejor decisión. Por un lado, podía pasárselo a Akira, quien estaba custodiado por un único defensor, con Iiraji corriendo detrás de él para detenerlo. Mientras que del otro lado, estaba Jude, el delantero y máximo goleador del equipo décimo. Ahora también estaba custodiado por un único defensor, dos jugadores lo seguían de cerca, uno de ellos era Otoya. Akira se encuentra actualmente en un estado que supera sus límites pasados, si le paso ahora podría anotar y lograrlo esta vez. En cuanto a Jude, Otoya lo está siguiendo de cerca, ese hombre es el mayor peligro en el campo, ¿sería mejor no arriesgarse? Dando una última mirada a ambos jugadores, Miyata apretó los dientes y miró al único defensor que lo protegía. Miyata apretó el puño con frustración. Inesperadamente armó su tiro y golpeó el balón con un golpe preciso y potente, enviando el balón más allá del defensor. Yo también soy delantero, no te atrevas a subestimarme. Miyata rugió, tomando a todos por sorpresa cuando el balón se curvó ligeramente en el último momento, dirigiéndose hacia el lado izquierdo de la portería. ¿Por qué el equipo décimo está tan lleno de bichos raros? Gritó el portero del equipo W. Se lanzó lo más rápido que pudo y apenas logró desviar el balón con el puño. El balón rebotó en el primero del portero y aterrizó en el travesaño, rebotó de nuevo y aterrizó frente a las porterías ahora abiertas con el portero cayendo al suelo tras su zambullida. Ni lo pienses. Es mío. Tanto Otoya como Jude corrieron hombro con hombro, dejando al defensor del equipo W en el polvo. En ese momento ambos dieron el 100% de lo que tenían para llegar a ese balón. Otoya sabía que si Jude anotaba, les sería imposible regresar y ganar. En cuanto a Jude, sabía que probablemente esta sería su última oportunidad de anotar. Haciendo uso de sus estadísticas mejoradas, gracias a su arma especial emoción, corrió en igualdad de condiciones con Otoya. Aunque Otoya era aún más rápido que él, Jude hizo uso de su físico superior para empujarlo y mantenerlo a raya. Ambos jugadores superaron sus límites mientras simultáneamente se lanzaban hacia el balón, sus hombros se rozaban y el impacto resonaba en el aire. Por un momento fugaz, la pelota flotó entre ellos. Otoya fue el primero en reaccionar. Haciendo uso de sus largas extremidades, rápidamente lanzó su pierna hacia adelante en un intento de empujar el balón fuera del campo. Gracias a su mayor velocidad de pensamiento, Jude comprendió de inmediato lo que Otoya estaba tratando de lograr. Reaccionó tan pronto como ese pensamiento cruzó por su mente. Lanzó su pierna entre Otoya y la pelota, haciendo uso con éxito de la fuerza superior de su cuerpo para detenerlo. En un movimiento rápido, Jude maniobró hábilmente el balón lejos del alcance de Otoya, atrapándolo con su pie izquierdo. Esta breve acción le permitió a Otoya reemplazarse entre Jude y la portería, bloqueando efectivamente su línea de tiro y presionándolo para que perdiera el balón. Eres tan molesto como parece. La mente de Jude corrió más rápido que nunca, tomando en cuenta toda la información que sus cinco sentidos enviaban a su cerebro. Los defensores entrantes vinieron a atraparlo, los diversos jugadores corrieron en busca de apoyo y el portero se levantó lentamente y se preparó para el disparo de Jude. Todas esas variables fueron tomadas en cuenta en una fracción de segundo. A Jude finalmente se le ocurrió un plan factible para anotar, le pasó el balón a Miyata, quien vino desde el ala para apoyarlo. Mostrando una débil sonrisa, luchó por mantener la compostura mientras la duración de su arma especial pronto llegaba a su fin. Confía en mí y devuélvemelo. Gritó, su cuerpo se tensó mientras tenía que defenderse de la presión constante de Otoya. Al darse cuenta de que ya estaba acorralado por los dos defensores y no tenía mejores opciones, Miyata asintió y envió el balón a Jude con un pase ligeramente elevado para escapar de la entrada de uno de los defensores. Con un último empujón, Jude ejerció todas sus fuerzas para estabilizarse y golpear el balón con lo que el portero creyó que era una volea. Con Otoya bloqueándole la vista, el portero no pudo ver a Jude girando su cuerpo y golpeando el balón verticalmente. «Esa es una apuesta bastante grande, pero con emoción y pase rápido eso debería funcionar». Pensó Jude para sí mismo mientras lanzaba el balón por encima de la cabeza de Otoya. Gracias a sus dos armas especiales, al realizar un pase de primer toque sus estadísticas de pase aumentarían en dos. Dándole más confianza para realizar un pase ciego tan complejo. «Será mejor que no me decepciones». No tenía forma de mirar hacia dónde estaba pasando el balón, sin embargo, cuando se giró para ver los resultados de sus acciones, sus ojos se posaron en las figuras de Iraji y Akira mientras saltaban en el aire. Gritó Akira, poniendo sus últimas fuerzas en este último salto, empujando a Iraji mientras estaba en el aire y golpeando el balón en la red gracias a un cabezazo increíblemente llamativo. «¡Vamos!» Akira rugió en voz alta. Todo el equipo décimo se unió a él para celebrar. Miyata incluso saltó sobre su espalda. «Realmente lo hiciste, felicidades». Jude irradió una cálida sonrisa, felicitando a su compañero de equipo. Toda su jugada fue una apuesta luego de Akira, creyendo que aún así correría hacia la portería y esperaría un pase como lo haría normalmente. «Admito que esta vez te debo una, te lo pagaré con seguridad», respondió Akira, extendiendo su brazo para darle un apretón de manos, que Jude aceptó con gusto. En tan poco tiempo, ambos jugadores han crecido mucho más de lo que nadie hubiera esperado. Todo eso sucedía bajo la mirada evaluadora de un hombre larguirucho de vidrio que observaba cuidadosamente cada interacción que se desarrollaba entre los jugadores. El equipo décimo parece muy prometedor. Una mujer alegre gritó detrás de él. «Es demasiado pronto para saberlo, todavía estamos en la fase de luna de miel. La parte picante aún está por llegar». Ego respondió con su habitual voz monótona. «Esto no ha terminado. ¿Por qué están todos tan deprimidos? Aún quedan cinco minutos». Otoya gritó por primera vez. Despertando a los jugadores de su equipo que ya habían sucumbido a la desesperación luego de mirar la pantalla gigante, señalando que el nuevo puntaje estaba a favor del equipo décimo. «Tiene razón. Puede que no podamos ganar, pero deberíamos poder marcar al menos un gol». Añadió Iraji. Dejando su posición y cambiando con el mediocampista ofensivo. «Parece que esos perdedores todavía no se han rendido, eh». Yanagi se burló, su mirada condescendiente mirando a todo el equipo W. «No los subestimes, ya aprendimos que un regreso de último minuto era mucho más que factible», advirtió Jude, colocando su mano sobre el hombro de Yanagi. «No te preocupes, todavía no he olvidado la humillación que recibí ese día. Me aseguraré de que no vuelva a suceder». Yanagi inconscientemente apretó el puño mientras regresaba a su posición. Después del arrebato de Otoya, el anteriormente alegre equipo décimo se quedó terriblemente silencioso. «Recordar el partido contra el equipo Z les hizo comprender que una victoria solo se produciría una vez que el partido termine por completo, y hasta que eso suceda, no pueden dejar de darlo todo. No dejaré que vuelva a ocurrir la misma escena, incluso sin mi arma especial activa, puedo hacerlo», susurró Jude para sí mismo. «¿Por qué siempre tenemos que ser nosotros los que nos cagamos en los pantalones en los últimos minutos, aunque actualmente estemos ganando?» Preguntó Miyata irónicamente, sacudiendo la cabeza mientras observaba al equipo W prepararse para su saque inicial. Isikari, el gigante alto, dejó escapar un último y profundo suspiro. Cerró los ojos y se concentró en su respiración, mientras intentaba aliviarse de la inmensa presión que sentía por primera vez en su vida. Una vez que estuvo listo, Isikari le pasó el balón a Yiragi y corrió hacia adelante junto a todo el equipo. «Es el último empujón. Si alguno de ustedes tiene alma de delantero, no se atreva a dejar de correr». Yiragi gritó desde lo más alto de sus pulmones, controlando cuidadosamente el balón antes de lanzarse hacia adelante. «Ni se te ocurra atravesarme». Jude se rió disimuladamente mientras se detenía frente a Yiragi, bloqueando su camino y al mismo tiempo presionándolo para que retrocediera y pasara el balón. El objetivo del equipo X en esos últimos minutos no era anotar, ni siquiera detenerlos. Mientras se detuvieran el tiempo suficiente, la victoria sería suya. La pelea del equipo W fue una carrera contra el tiempo. «Para empezar, nunca planeé ir contra ti», susurró Iiragi con una leve sonrisa, mientras pasaba el balón a Jude. Sin que Jude lo supiera, Otoya usó su paso sigiloso para ponerse detrás de Jude, permitiendo a Iiragi pasar fácilmente el balón hacia adelante y correr. Otoya controló fácilmente el balón, corrió hacia adelante pero se detuvo en medio de su carrera, dándose cuenta de que una vez más se enfrentaba a otra pared casi tan preocupante como Jude. «Miyata ya nos habló de tu pequeña debilidad, ni se te ocurra pasar de largo». Yanagi habló mientras protegía de cerca a Otoya, el ninja de Bluelock se vio obligado a darse la vuelta, cubrió el balón con su espalda, luchando por mantener el balón bajo su control. «Tanto la cantidad limitada de tiempo disponible como los implacables empujones de Yanagi lo presionaron cada vez más a medida que el reloj seguía corriendo. Atrevido de tu parte asumir que solo llegó a eso». La voz baja de Otoya hizo eco. Le pasó el balón a Iiragi con el talón de su pie, dejándolo rodar entre las piernas de Yanagi, mientras el jugador del equipo décimo intentaba desesperadamente detenerlo. Desafortunadamente para Yanagi, ahora que Otoya se deshizo del balón, volvió a ser imparable. Haciendo uso de su velocidad y paso sigiloso, usó a uno de los hermanos Yoshiro como cobertura para bloquear a Yanagi mientras movía entre los jugadores y avanzó más en el campo. «Ustedes son un dolor en el trasero». Cuando quedaba un minuto, Jude extendió la pierna. Su cuerpo rozó el campo en un deslizamiento bajo y controlado dirigido hacia Iiragi. Gracias a su superior coeficiente intelectual futbolístico, Iiragi lo vio venir y se detuvo repentinamente, deslizando efectivamente el balón hacia atrás para escapar de la entrada de Jude, lo que también le hizo perder unos segundos valiosos. Empujando el balón hacia la izquierda, Iiragi apenas escapó de la entrada de Jude, ganándose una ventana libre para pasar el balón. «El más probable para anotar», murmuró Iiragi para sí mismo, dando una buena mirada alrededor del campo, mientras buscaba cautelosamente la mejor opción. Sabía que su decisión afectaría el resultado de este juego. Había tantos jugadores corriendo en el área de penalti, lo que hacía cada vez más difícil para Iiragi discernir la mejor opción en medio del caos del campo. Isikadi siempre fue una gran opción, pero esta vez estaba muy custodiado por tres jugadores, incluso el portero tenía los ojos pegados a él, listo para abalanzarse sobre él a la primera señal de que saltaba para anotar. Todos lo reconocieron como el jugador más peligroso del campo. «Eso es todo». Decidiéndose, Iiragi golpeó el balón con precisión y lo envió volando cerca del área de penalti. La pelota formó un arco alto en el aire antes de finalmente curvarse detrás de Isiragi y alcanzar la figura parpadeante de Otoya. Otoya atravesó a los defensores con una facilidad incomparable, liberándose de cualquier defensor mientras atrapaba fácilmente el balón giratorio con la parte exterior de su pie. La portería quedó completamente vacía debido a que Michio se salió de su posición, el pase de Iiragi le hizo creer que el balón estaba destinado a Isiragi. Otoya notó ese pequeño error. Sin perder tiempo, atrapó el balón con el pie izquierdo, antes de cambiar al pie derecho y disparar el balón tan fuerte como pudo, todo en el lapso de unos segundos. De ninguna manera voy a dejar que eso suceda. Tanto Akira como Yanagi se lanzaron frente a él con todo su cuerpo, lo que le permitió a Yanagi bloquear con éxito el disparo entrante con su estómago. En un giro de los acontecimientos sin incidentes, la pelota rebotó cerca de Otoya una vez más. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Miyata tackleó el balón suelto, enviándolo fuera del campo y salvando a su equipo. Finalmente. El sonido del silbato mecánico anunció el final del juego y la victoria del equipo décimo. Tanto Akira como Yanagi cayeron de espaldas, poniendo toda su mente en frenar su respiración entrecortada. Por primera vez, estaban demasiado cansados para siquiera celebrar, lo que el equipo décimo sentía actualmente no era otro que alivio. Yo, te lo dije, no dejaré que vuelva a suceder, dijo Yanagi, hablando entre respiraciones profundas. Una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras miraba a Miyata. Lo hiciste bien. El joven de cabello castaño no era diferente a su amigo. Ambos quedaron tirados en el suelo sin fuerzas para levantarse o hablar. No muy lejos de ellos, Otoya también estaba sentado en el césped artificial del campo. El sudor goteaba de su frente mientras miraba al suelo con un rostro impasible. Será mejor que salgas de la primera selección. Otoya se giró para mirar el origen de la voz, solo para encontrar a Jude parado detrás de él. Sus ojos miraron a Otoya, al mismo tiempo que sentían cierto respeto por él. Puedes apostar que lo haré, y no dudo que te encontraré allí también. Otoya dejó escapar una pequeña sonrisa mientras extendía su mano en dirección a Jude. Jude respondió con una sonrisa antes de agarrar el brazo extendido de Otoya y ayudarlo a levantarse. No esperes que vuelva a perder si alguna vez nos encontramos. Con esas últimas palabras, Otoya abandonó el estadio y se dirigió al vestuario de su equipo. Ja 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 ja, ¿lo viste? El nuevo especial de Akira va a dominar la primera selección. Akira anunció con orgullo. Claro, creo en ti. Villata dejó escapar una débil sonrisa mientras le daba unas palmaditas en la espalda a Akira para elogiarlo. Estaba demasiado agotado por el último partido para lidiar con la interminable bola de energía conocida como Akira. Akira y Jude eran los únicos jugadores que todavía tenían suficiente energía para bromear y actuar como si nada hubiera pasado. Ten cuidado Jude, pronto me convertiré en el delantero principal. Proclamó Akira. ¿No puedes simplemente callarte y dejarnos descansar por una vez? Si se oye a Naji. La inmensa alegría que sentía al final del juego fue superada por la sensación de ardor que surgía de sus músculos. Oye Akira, si todavía tienes tanta energía, ¿por qué no vas a un pequeño uno contra uno en el área de entrenamiento? Si me ganas, te dejaré ser el delantero en nuestro próximo partido. Propuso Judas. Aunque también estaba cansado por el juego anterior, su resistencia superó con creces a la de la mayoría de los jugadores de su equipo, excepto a Akira. Si ganó, seré el delantero del próximo partido, ¿verdad? Akira reiteró emocionado, con el pie apoyado en el balón mientras miraba a Jude. Claro, lo que quieras, respondió Jude con una sonrisa de confianza. Muy bien, será mejor que no te arrepientas entonces. Akira gritó mientras se lanzaba hacia adelante. Corrió directamente hacia Jude, con el balón pegado a sus pies mientras avanzaba. Espera, Jude se sorprendió por una notificación repentina del sistema que bloqueó su vista. Misión secundaria. El rey de los uno contra uno. Gana todos los enfrentamientos uno contra uno a los que te desafíen y demuestra que eres invencible en un enfrentamiento uno contra uno. Recompensa. Mejora aleatoria de un arma especial. 10 puntos de estadísticas aleatorios. Al echar un vistazo a la descripción de la misión, Jude pronto la descartó y se movió hacia la derecha, bloqueando con éxito la ofensiva de Akira. ¿Desde cuándo un delantero también es bueno en defensa? Akira preguntó con el ceño fruncido, no estaba preparado para que la defensa de Jude fuera tan buena como la de algunos de los mejores defensores de las escuelas secundarias japonesas. Jude simplemente respondió con una sonrisa antes de robarle el balón sin esfuerzo. Necesitarás mucho más que eso si quieres ser nuestro delantero. Bromeó mientras comenzaba a hacer malabarismos con la pelota frente a Akira. Quiero una revancha. Exclamó Akira. Jude estuvo muy tentado a negarse e ir a descansar. Ya comenzó a sentir la fatiga y el dolor de sus músculos ardiendo tampoco ayudó. Aunque su resistencia era relativamente alta, todavía sabía que hoy se había esforzado demasiado. Justo cuando estaba a punto de negarse, la imagen de la repentina notificación de misión del sistema apareció en su mente. La misión especificaba que debía ganar todos los uno a uno a los que me retaban. Y la recompensa es demasiado grande como para renunciar a ella. Solo pensar en qué arma especial se va a mejorar me emociona. Muy bien, estoy de acuerdo. Terminemos con esto. Aunque, esta vez seré yo quien empezará con la pelota. Anunció Jude mientras retrocedía un poco antes de la mitad del campo de entrenamiento. Si te detengo, tendré otra oportunidad. Declaró Akira. A lo que Jude respondió con un gesto singular y solemne. Judas respiró hondo. Reunió las últimas fuerzas que le quedaban, antes de empujar la pelota hacia adelante, lo suficiente para que estuviera más cerca de Akira que de él mismo. Akira aprovechó la oportunidad y corrió hacia la pelota. Tanto Jude como Akira comenzaron a correr al mismo tiempo, pero la aceleración de Jude fue mucho más rápida que la de Akira y le permitió llegar primero a la pelota y colocar su mano izquierda sobre el hombro de Akira para medir la distancia entre ambos. El único plan de Jude era intentar ganar haciendo el menor esfuerzo posible, sabía que el tiempo corría en su contra. Akira ignoró todas las acciones de Jude y sin pensar lanzó su pierna sobre el balón en un intento desesperado de robarlo. Jude ya se dio cuenta de eso y respondió con una ruleta repentina que dejó Akira en el polvo mientras Jude atravesaba el campo, antes de finalmente anotar en la portería vacía. «Lo tomaré como mi victoria». Jude expresó. «Vamos, eso fue solo suerte. Si hubiera llegado primero a la pelota, habría ganado». Akira reprendió, haciendo que Jude se agarrara a la cabeza cuando finalmente se dio cuenta de lo difícil que iba a ser la búsqueda. Si Akira nunca dejara de desafiarlo. Pronto se convertiría en una pelea de resistencia. «Como se esperaba del equipo décimo, sus jugadores no están nada mal, puedo ver por qué ganaron contra el equipo W». Una voz desconocida sacó a Jude de sus pensamientos. «Cierto, nunca esperé que estuvieran entrenando justo después del final de su partido». Justo cuando se dio la vuelta, los ojos de Jude se abrieron ante la vista que enfrentaba. Dos jugadores estaban uno al lado del otro, ambos cómodamente apoyados contra la pared, al lado de la puerta del campo de entrenamiento del equipo décimo. Tanto Jude como Akira estaban demasiado concentrados en su pequeño juego como para notar la presencia de esos dos individuos. Pero ahora que Jude recuperó algo de su ingenio, inmediatamente los reconoció a ambos. El más alto tenía una sonrisa pegada en su rostro, miró a los dos jugadores del equipo décimo con una mezcla de diversión e interés en sus ojos. Sus agudos ojos azules, así como su cabello azul oscuro con una blusa morada puntiaguda lo hacían destacar mucho. Su apariencia parecida a la de un cuervo realmente encajaba con su nombre. Tabito Karasu. El segundo intruso parecía mucho menos intimidante, tenía una estatura pequeña y suaves rasgos femeninos, lo que lo hacía parecer mucho menos peligroso que el jugador a su lado. Jude notó su cabello cian entrecortado que le caía sobre la cara. Supo de inmediato que este jugador iba a ser un dolor de cabeza tan grande como el otro. Hola Iori. Casi instantáneamente, el primer instinto de Jude fue usar sus ojos del señor y echar un vistazo a las estadísticas de ambos jugadores, lo que hizo que sus ojos se abrieran una vez más. Ambos tenían estadísticas iguales, o quizás superiores, a las de Otoya y Yukimiya. Aunque Iori tenía la mayor parte de sus puntos fuertes en los pases, seguía siendo uno de los mejores jugadores que jamás había visto. Una ligera mirada a su estado fue suficiente para que se sintiera desanimado. En cuanto a Karasu, era nada menos que un monstruo. Mirar sus estadísticas hizo que Jude se preguntara qué tan lejos estaban Rin y Shidou. Aunque Karasu es actualmente el tercero más fuerte en Blue Lock, sus estadísticas no fueron tan inesperadas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué diablos creen que están haciendo aquí? Gritó Akira desde el otro lado del campo. Solo tenía curiosidad acerca de los jugadores que ganaron contra el equipo W, que supuestamente era el segundo equipo más fuerte después de nosotros, respondió Karasu con una pequeña risa, sus ojos cambiando constantemente entre Jude y Akira. Así que ahora dime, ¿quién es el líder del equipo décimo? Pensamientos de los creadores Anubris Anubris ¿Quién ganaría entre Jude y Karasu? Capítulo 54 El plan del cuervo ¿Qué quieres decir con líder? No tenemos eso. Respondió Akira, su temperamento ardiente fue fácilmente desencadenado por el joven con apariencia de cuervo. Entonces, ¿quién es el más fuerte? El mejor jugador, seguramente lo hay. Dijo Karasu, sus ojos se posaron en Jude mientras una pequeña sonrisa se formaba en su rostro. Los ojos de Akira también inconscientemente se volvieron hacia Jude. No pudo evitar admitir que en estos momentos el delantero y jugador más fuerte del equipo era sin duda Jude. Ahora finalmente veo quién es el líder del equipo décimo. ¿Un extranjero, eh? No pensé que aceptarían extranjeros en un programa de entrenamiento japonés, ese es un movimiento bastante extraño. Karasu se burló en un intento de provocar a Jude. Si eso es todo lo que querías decir, entonces siéntete libre de regresar. Estamos cansados por el partido de hoy, así que descansaremos ahora. Jude aprovechó esta oportunidad para levantar el balón con el pie y agarrarlo antes de dirigirse hacia la salida, con la esperanza de finalmente poner fin a la misión. Desafortunadamente, las siguientes palabras de Karasu arruinaron su intento de escapar, empujándolo aún más hacia un pozo de frustración. ¿Por qué vas tan pronto? ¿Qué tal un pequeño encuentro individual para conocernos? Propuso Karasu, su sonrisa se amplió aún más cuando vio a Jude detenerse. Karasu notó el ceño molesto en el rostro de Jude y lo tomó como una señal de que sus burlas anteriores habían dado resultado. Cuando vio a Jude regresar, Karasu estaba convencido de que lo tenía todo resuelto, pero la verdad estaba lejos de ser eso. Justo después de las palabras de Karasu, Jude dio un paso más para salir. Pero cuando dio el primer paso para salir, recibió una notificación del sistema que lo obligó a volver sobre sus pasos. Si el jugador rechaza un desafío, la misión se considerará un fracaso. Jude sabía que Karasu probablemente aprovecharía esta oportunidad para evaluar sus habilidades con su incomparable capacidad analítica, que era una de sus armas especiales. No quería darle a su mayor enemigo ninguna información que pudiera usarse en su contra. Sin embargo, después de pensarlo durante unos segundos, Jude concluyó que en realidad podría valer la pena. La recompensa de la misión era demasiado grande como para renunciar a ella, la recompensa valía el riesgo de dar algo de información. Está bien, pero solo uno. Jude le pasó el balón a Karasu y se colocó entre él y el balón. Con su resistencia actual, creía que estar a la defensiva era la mejor apuesta para ganar. Sobre todo porque Karasu era el jugador más completo que jamás haya conocido hasta el día de hoy. La mayoría de los jugadores tenían claras fortalezas y debilidades. Pero ese no fue el caso de Karasu. Después de echar un vistazo a sus estadísticas y por lo que recordaba de su estilo de juego, Jude supo que Karasu era extremadamente equilibrado. Un experto en todo, maestro en nada. Su defensa fue la mejor que jamás había visto, incluidos los múltiples jugadores estrella defensivos en la escuela secundaria. Aunque Jude conoció a muchos delanteros increíbles en Blue Lock, no se pueden comparar con este monstruo. Karasu estaba en su propio nivel. Si no fuera porque Rin y Shido son jugadores que desafían cualquier lógica, entonces Karasu sin duda sería el jugador de secundaria más fuerte de Japón a partir de ahora. Sabiendo eso, Jude optó por un estilo de juego más defensivo con la esperanza de preservar algo de su resistencia, esperaba defender con el menor movimiento necesario. Se paró frente a Karasu, manteniéndose a una buena distancia de él mientras respiraba pesadamente, tomando con avidez tanto oxígeno como podía. Karasu no tenía ningún tipo de tiro llamativo de larga distancia, y seguramente no haría uno ya que su objetivo era echar un vistazo al nivel real de Jude. Haciendo uso de ese conocimiento, se paró frente a la línea de penalización esperando que Karasu hiciera un movimiento. Con una amplia sonrisa en su rostro, Karasu se burló. ¿Estás planeando quedarte aquí y mirar? Estoy decepcionado, esperaba un poco más del delantero del equipo de Cimo. Pensando que tenía a Jude alrededor de su dedo, Karasu corrió hacia adelante y se acercó a la distancia entre él y Jude. Al llegar al alcance de Jude, Karasu redujo la velocidad y usó su mano para mantener a Jude alejado de él. Comparado con Jude, que sólo usaba su mano para medir la distancia entre él y Akira, Karasu era mucho más hábil. Pudo mantener fácilmente la pelota a salvo de Jude mientras hacía que Jude se cansara aún más. ¿Estás tomando esto como una broma? Preguntó Jude mientras apretaba los dientes con furia silenciosa. Si bien Akira no pudo decirlo, Karasu tuvo algunas oportunidades de pasar a Jude y aún así siguió jugando, asegurándose de que Jude se cansara pero no le robara el balón. ¿Te estás cansando, princesa? Karasu se burló una vez más. Sabía del actual estado de agotamiento de Jude y lo puso en su contra. Corrió de un lado a otro del campo sin otro propósito que cansarlo. Vete a la mierda. Jude lanzó una entrada más, esta vez mucho más agresiva, en un intento desesperado por robarle el balón. Esto realmente tomó un tiempo, dijo Karasu con una sonrisa. Aprovechó el centro de gravedad de Jude para pasarlo con una ruleta y disparar el balón al ángulo derecho de la red. Jude observó impotente cómo el balón se alojaba en la red. Simultáneamente, apareció una nueva notificación del sistema frente a él. Has fallado en la misión el rey de los uno contra uno. No se otorgará ninguna recompensa al jugador. Jude suspirió derrotado mientras leía lentamente las notificaciones del sistema. Cayó al suelo de puro cansancio, esperaba que al final todo esto no fuera más que una mala broma del sistema. Sin embargo, incluso cuando la fatiga lo hizo caer de rodillas, nada cambió y la pantalla frente a él no desapareció hasta que Jude así lo quiso. ¡Qué decepción! Karasu soltó mientras se daba vuelta y se preparaba para irse junto a Iori, quien permaneció en silencio durante toda la interacción. No te atrevas a menospreciarnos. Solo perdió porque estaba cansado después de darlo todo durante todo un partido y luego tener que jugar contra mí, nunca olvides que Jude es mil veces mejor que tú. Akira bloqueó el camino de Karasu. Su rostro estaba furioso por el comentario de Karasu. Jude ya segaró el respeto de Akira hace un tiempo, pero Karasu no era más que un arrogante extraño para él. Si ese es el caso, será mejor que lo demuestres en el partido contra nosotros. Con suerte, no me aburriré demasiado. Karasu se burló. Empujó arrogantemente a Akira fuera del camino y pasó por la salida. Tú, las palabras de Akira fueron interrumpidas por Jude colocando tranquilamente una mano débil sobre su hombro. El que estaba más furioso por esta pérdida no era otro que Jude, sin embargo, sabía mejor que nadie que jugar ese tipo de juegos mentales con Karasu no era más que una causa perdida. No le hagas caso, créeme, haremos que se arrepienta de esas palabras. Capítulo 55. El equipo más fuerte. ¿Hablas en serio? Ese cabrón entró en nuestro propio campo de entrenamiento y dijo que... Yanagi se levantó furiosamente. Siéntate, de todos modos no hay nada que podamos hacer al respecto. Miyata suspiró mientras miraba a Jude. ¿Era realmente tan fuerte? Akira saltó en la ocasión para degradar a Karasu pero Jude lo detuvo una vez más. Lo es. Es, con diferencia, el jugador más fuerte al que nos tendremos que enfrentar en la primera selección. Debemos tener más cuidado con sus regates y su defensa. Aún así, no creo que sean más fuertes que nosotros. Ichikawa se unió a la conversación, junto con su hermano pequeño. Ya ganamos contra el equipo W, y casi ganamos contra el equipo Z incluso cuando nuestra formación se basaba nada más que en un juego de piedra, papel o tijera. Nunca dije que fuéramos débiles. Corrigió Judas. Nuestro equipo puede ser uno de los más fuertes, pero en este momento todavía nos falta. No conozco toda la alineación del equipo W, pero los dos jugadores que conocimos son malas noticias. Añadió. Bueno, siempre podemos comprobar su último partido contra el equipo Y, nuestro próximo oponente. Recuerdo que ganaron 6-0, así que puedo entender la preocupación de Jude. Después de escuchar las palabras de Miyata, todos acordaron reunirse al día siguiente y ver la repetición del juego entre el equipo V y el equipo Y. Ambos serán sus próximos oponentes. Entonces esos son los últimos oponentes que tendremos que derrotar. Preguntó Michio con voz temblorosa al final de la repetición. El marcador realmente reflejó cómo transcurrió el partido. Jude obtuvo mucha información de esta simple repetición, lo que lo alivió mucho. Su mayor preocupación era que quizás otro monstruo estuviera acechando en el equipo V o en el equipo Y. Afortunadamente, ese no fue el caso, el único otro jugador cuya aparición fue notable fue el delantero del equipo Y, que se sabe que llegó a la tercera selección, así como otro personaje del equipo V que también llegó a la tercera selección. Los recuerdos de Jude eran demasiado borrosos para recordar sus nombres, pero una cosa era segura. Ambos estaban alrededor del nivel de Akira. Es mejor que tener tres monstruos, pero aún así es un dolor de cabeza más del que tengo que preocuparme. Jude pensó para sí mismo mientras veía a los jugadores del equipo V celebrar en la grabación. Cuatro de los seis goles los marcó nada menos que el propio Karasu. Los otros dos goles fueron marcados por el hombre con apariencia de serpiente, gracias a la información proporcionada a Jude por ego, pudo encontrar el nombre a ese jugador. Aiki Jimizu. Lo peor fue que cinco de esos seis goles se marcaron en la segunda parte, una vez que los jugadores finalmente aprendieron a jugar juntos. Todos sabían que el resultado podría haber sido aún peor. Ni siquiera puedo decir si eso se puede llamar una humillación. El equipo V es fuerte, pero el equipo V está en otro nivel, es como dijiste Jude, esos dos son verdaderos monstruos. Comentó Yanagi mientras inconscientemente apretaba sus puños. Necesitaremos entrenar lo más duro que podamos si queremos tener la oportunidad de ganar contra esos monstruos, añadió Miyata mientras miraba las grabaciones una vez más. ¡Maldita sea! No puedo quedarme aquí después de ver eso. Voy al campo de entrenamiento. Yanagi se puso de pie en un ataque, y pronto la mayoría de los jugadores lo siguieron y salieron de la sala de monitoreo. Solo Jude y Miyata permanecieron sentados. Esperaba que te unieras a ellos. Miyata soltó. Realmente quiero hacerlo. Si soy honesto, estoy haciendo todo lo posible para contenerme ahora mismo. ¿Por qué no te uniste a ellos? Creo que tengo mucho más que ganar viendo los próximos partidos del día, respondió Jude con una sonrisa emocionada. Así que también estás aquí para eso, eh. Miyata echó un último vistazo a Jude antes de tomar el control remoto del televisor grande y pasar de la grabación del partido entre el equipo V y el equipo Y al partido en vivo actual entre el equipo Z y el equipo Y. Hoy se planearon dos partidos y el equipo décimo tuvo que descansar más de lo habitual. El primer juego fue el equipo Z contra el equipo Y. Aunque tanto Miyata como Jude no tenían mucho interés en él, todavía creían que sería una buena oportunidad para aprender más sobre sus próximos oponentes. Con eso en mente, vieron cómo el equipo Z dominaba la primera mitad. Con un equipo que ahora se centraba en Yukimiya y era mucho más organizado, su destreza ofensiva era impresionante, por decirlo menos. En la primera parte marcaron tres goles. Ganándose una cómoda ventaja. Sorprendentemente, la segunda mitad estuvo bajo el control del equipo y, el jugador conocido como Kairus Aramadara de alguna manera cambió su posición de delantero a mediocampista y comenzó a coordinar todos sus ataques así como su defensa. Gracias a eso marcaron un gol milagroso. Esto sorprendió a los dos autores intelectuales estratégicos del equipo décimo. Desafortunadamente, los milagros solo ocurren una vez. Poco después, la realidad los alcanzó cuando Yukimiya anotó un gol más. 4-1 contra el nuevo equipo Z. No es tan mal, pero están lejos de poder ganarnos, comentó Jude. Aún debemos tener cuidado, aconsejó Miyata mientras tomaba el control remoto y cambiaba al juego del equipo V contra el equipo W. Este era el partido en el que ambos estaban interesados inicialmente. Dos de los equipos más fuertes estaban a punto de enfrentarse, esta sería la mejor oportunidad para ellos de descubrir un posible contrajuego contra el equipo W. Tanto Jude como Miyata se olvidaron por completo del mundo exterior mientras se sumergían en la pantalla frente a ellos. Se aseguraron de observar con la mayor atención posible, con la esperanza de descubrir cualquier debilidad que pudieran explotar. Ambos quedaron tan absortos en ello que se olvidaron de comer cualquier cosa y en lugar de eso mantuvieron sus ojos pegados a la pantalla durante la siguiente hora y media. Nota del autor. Algunos de ustedes habrán notado que no subí nuevos capítulos por un tiempo, así que quería dar una pequeña explicación. Descargué Doc'n Battle y Slim y Seca y Memories. En el descanso del entretiempo, tanto Jude como Miyata se tomaron un tiempo para refrescar sus cerebros y repasar lo sucedido. El equipo W ha mejorado mucho desde nuestro partido. Señaló Miyata. Pero estaban aquí para observar al equipo W, su mayor amenaza. Todavía tenían que elogiar la cantidad de mejoras que tuvieron los jugadores del equipo W. Desafortunadamente ya no parecen un equipo. La derrota probablemente les hizo creer que la única manera de pasar la primera selección sería siendo el máximo goleador. A este paso, será Otoya, ¿verdad? Cuestionó Miyata. Jude suspiró y se recostó en su silla. Cerró los ojos y trató de relajarse mientras los recuerdos de su encuentro con Karasu resurgieron en su mente. El equipo W es en lo único en lo que deberíamos centrarnos ahora, dijo Jude con voz decidida. La segunda mitad pronto comenzaría con un marcador de 1-0 para el equipo W. ¿Quién crees que va a ganar? Preguntó Miyata. Podría haber parecido que ambos equipos estaban igualados, pero Jude ya sabía cómo iba a terminar. ¿No te diste cuenta por ese último gol? El equipo W los va a destruir. ¿Por qué? Ambos tienen aproximadamente la misma fuerza. Ese último gol fue sólo por falta de coordinación del equipo W. Miyata reprendió. Puedes pensar que no es más que suerte, una desafortunada coincidencia, pero ya conocí a Karasu y sé qué tipo de persona es. Lo más probable es que haya usado la primera mitad como una trampa para destruir cualquier apariencia de trabajo en equipo que tenían. Podría haberlo hecho. Ahora, en la segunda mitad, ya puedo decir que va a ser una masacre. Los ojos de Miyata se abrieron al comprender mientras volvía a mirar la pantalla que transmitía el partido. Las palabras de Jude le dieron una ligera idea de a qué tipo de equipo tendrían que enfrentarse. Esta vez no había ninguna debilidad aparente que pudiera explotar. Pronto comenzó la segunda parte y ambos jugadores centraron toda su atención en el partido. ¿Vienes a unirte a nosotros? ¿Cómo estuvo el juego? Yanagi preguntó entre flexiones. Todos en el equipo décimo estaban entrenando rigurosamente, con la única excepción de Miyata. El estratega del equipo décimo estaba ocupado inventando contramedidas para el partido final contra el equipo W. Se podría decir que se estaba esforzando a su manera. Fue como se esperaba, el equipo W ganó 4-1, respondió Jude con indiferencia mientras se unía a ellos en su entrenamiento. ¿Qué? ¿El equipo W perdió? Y por tanto. Akira gritó sorprendido. En todo caso, lo que es realmente sorprendente es que Ohtoya anotó con éxito contra el equipo W, respondió Jude, sus ojos vacíos revelaban lo conflictivo que se sentía. La conversación de Akira y Yanagi se mezcló con el fondo cuando Jude se separó de ellos y comenzó su entrenamiento. El juego del equipo W y el equipo W fue más impactante de lo que hubiera pensado. Era la primera vez que presenciaba un partido de tan alto nivel. Desde su mano a mano contra Karasu, ha estado pensando en formas de mejorar y vencerlo, lo cual no fue una tarea fácil en un tiempo tan limitado. Su equipo era claramente superior, pero esas eran solo excusas en la mente de Jude. Si perdiera contra Karasu, entonces todo sería por su propia debilidad. Apenas pudimos ganar contra el equipo W, y ahora se supone que debo enfrentarme tanto a Karasu como a Iori. ¿Tengo alguna posibilidad contra ellos? Los pensamientos de Jude se hundieron cada vez más en el abismo. Cuanto más pensaba en su situación actual, más maldecía su debilidad. Este era un sentimiento que no había experimentado en más de un año. ¿Por qué diablos te ves tan triste hoy? Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, Yanagi disparó el balón a la cara de Jude. El chico distraído apenas pudo agacharse en el último momento. La repentina descarga de adrenalina lo despertó exitosamente de su aturdimiento. No te atrevas a mirar tan abajo frente a mí. Si no estamos entre los dos primeros, tú eres quien pasará a la segunda selección. Todo el mundo lo sabe. Y todos estamos trabajando nuestro por esta misma razón, así que ni siquiera pienses en renunciar a nosotros. Si lo haces, te prometo que nunca te perdonaré. Yanagi gritó mientras agarraba a Jude por el cuello y lo empujaba contra la pared. ¿No te estás volviendo demasiado atrevido después de convertirte en mediocampista? Dijo Jude mientras agarraba el brazo de Yanagi y lo torcía. El dolor agudo hizo que el niño instintivamente cayera de rodillas. No te atrevas a pensar que alguna vez me rendiré. Solo estaba pensando en una manera de aplastar por completo a esos bastardos. Jude escupió. Entonces será mejor que pienses más rápido. Todos notaron que has estado fuera desde tu encuentro con el equipo V. Yanagi suspiró cuando sintió que el agarre de Jude en su muñeca se relajaba lentamente. Bueno, gracias a ti quizás haya encontrado una manera. Dijo Jude mientras extendía su mano para ayudarlo a levantarse. Se podía ver una sonrisa tranquila en su rostro. El sentimiento sombrío anterior que lo acompañaba desapareció por completo. ¿Eres secretamente bipolar? Yanagi preguntó con el ceño fruncido. Siempre he sido. Jude replicó con una sonrisa juguetona. Sin que todos los presentes lo supieran, los ojos de Jude miraban más allá de Yanagi. Centrándose en una pantalla azul brillante. Misión secundaria. Daños colaterales. Has fallado una misión por primera vez. Este fracaso es una espina clavada en tu ego y para tu desarrollo futuro. Como tal, deberías despertar tu ego ganando al equipo y por más de 5 puntos. Recompensa. 1 ranura para arma especial más más 5 puntos profesionales. Capítulo 57. ¿Debo seguir adelante? No es un capítulo, primero que nada, gracias a todos los que han leído hasta ahora. Esta es la primera historia a la que realmente me encarimé, estoy extremadamente orgulloso del primer arco y me encanta lo bien que presenta el trasfondo del fic. Para mí, escribir ficciones a la vez un hobby y un entrenamiento para cuando decida probar suerte escribiendo una novela real. Mi escritura mejoró mucho, así como muchas habilidades secundarias como la planificación y la edición, así que estoy feliz por ello. Desafortunadamente, en algún momento mi motivación se desmoronó. Me di cuenta de que había pasado más de 250 horas escribiendo desde que comencé. Y me hizo sentir como si estuviera perdiendo mucho tiempo. Me pidieron que hiciera un patre e incluso lo consideré en algún momento, pero no sé si alguien estaría interesado para empezar, ni sé si solucionaría mi problema actual. Siento que no mantener el cronograma que solía tener arruinó el potencial que tenía esta historia. Quizás crean que dejé de escribir porque hacía tiempo que no actualizaba, pero la verdad es que casi siempre escribía al menos uno capítulo por semana. Actualmente tengo otros cinco capítulos en mi borrador, solo necesitan ser editados. Sin embargo, no encuentro la voluntad para hacerlo. Pensé en dejar esta historia varias veces pero siempre decidí no hacerlo. Pensé en convertir esto en una publicación de Discord, pero no sé cuántos de ustedes todavía están activos allí, así que simplemente pondré esto aquí y lo eliminaré cuando publique el próximo capítulo. Solo espero para obtener algunas opiniones sobre el asunto. Entonces, si está libre, responda a esas pocas preguntas. Agradeceré cualquier tipo de respuesta. ¿Qué opinan ustedes de la historia? ¿Vale la pena continuar? Después de esta historia, ¿qué debo hacer como escritor? ¿Cómo puedo recuperar la motivación para escribir sin sentir que le estoy dedicando demasiado tiempo o esfuerzo? Gracias a todos los que deciden seguir el juego y responder. Capítulo 58 Un daño colateral, medio, quinto estrato, sexto partido. ¿Por qué se ven tan rígidos? ¿Ya nos tienes miedo? Yanagi bromeó junto al resto del equipo décimo. Rápidamente terminaron su calentamiento habitual y se pusieron en posición. La atmósfera en el equipo y estaba más tensa que nunca. Perdieron sus dos últimos juegos. Después de perder ante el equipo Z, presumiblemente el peor equipo del quinto estrato, sabían que ya no tenían ninguna posibilidad de triunfar como equipo. El anterior equipo Y, conocido por su notable trabajo en equipo desde el primer día, ya no existía. El equipo que ahora estaba frente a Jude difícilmente podría llamarse uno. Algunos de ellos ni siquiera se molestaron en mirar al equipo décimo entrante, su atención se centraba únicamente en vencer a sus propios compañeros y marcar la mayor cantidad de goles para sobrevivir. Sabía que serían oponentes fáciles, pero esto es simplemente lamentable. Villata silenciosamente sacudió la cabeza. No tenemos tiempo para apiadarnos de ellos. Respondió Judas. Tienes razón. Aprovechemos esto como una oportunidad para recuperar nuestra confianza y prepararnos para nuestro último partido contra el equipo V. Jude respondió con un gesto de aprobación antes de ponerse también en posición. Se paró tranquilamente frente a los dos delanteros del equipo Y, quienes aparentemente todavía estaban discutiendo. Cállate, te lo pasaré, pero será mejor que me lo devuelvas. Uno de ellos habló mientras le pasaba el balón a su compañero. El pase difícilmente se podía calificar de tal, el delantero nos molestó en apuntar ni en ajustar su potencia. El jugador que recibió el balón lo atrapó torpemente y sus ojos automáticamente se fijaron en el balón. El único pensamiento en su mente era si debería pasarle el balón al imbécil arrogante que tenía delante o simplemente salir corriendo por su cuenta. Desafortunadamente, justo cuando levantó la vista del balón, se dio cuenta de que ninguna de esas opciones ya era viable. Esos pocos segundos perdidos fueron suficientes para que Jude cerrara la brecha entre ellos. ¿Entonces? ¿Me lo devolverás? Jude bromeó mientras lo tacleaba y sin esfuerzo le robaba el balón. Estoy contigo si me necesitas, aseguró Miyata mientras corría junto a Jude. No creo que sea necesario. Pronto se demostró que sus palabras eran ciertas. En el lapso de unos minutos, Jude dribló a todos los jugadores del equipo y se encontró cara a cara con el portero. El pobre portero tuvo que valerse por sí mismo. Su cuerpo se tensó cuando se puso en posición para saltar, todo su cuerpo estaba listo para el disparo entrante. Miyata y Akira estaban libres en ambos lados, pero sin pensarlo dos veces Jude lo remató solo. Una sonrisa sádica se dibujó en su rostro mientras lanzaba un potente disparo dirigido al rostro del portero. El portero estaba demasiado sorprendido para reaccionar, el balón lo golpeó con toda su fuerza antes de rebotar hacia el área penal. Solo para que Jude lanzara otra volea dirigida una vez más al mismo lugar. Esta vez, el cuerpo del portero estaba en alerta. Su cuerpo reaccionó más rápido que su mente cuando esquivó el tiro entrante, permitiendo efectivamente que Jude anotara el primer gol del partido. Pensé que el equipo y tenía el mejor portero, pero al final del día sigue siendo un delantero. No tienes lo que se necesita para ser un verdadero portero. No importa cuánto lo intentes, nunca lo serás. Algo más que una imitación fallida. Jude se dio la vuelta con cara de decepción y caminó lentamente hacia sus compañeros de equipo. ¿No vas a celebrar? Le preguntó Miyata, sorprendido por la inesperada frialdad que emanaba de Jude. ¿De verdad crees que marcar contra un equipo así es algo que vale la pena celebrar? Su respuesta fue lo suficientemente fuerte como para que la escucharan la mayoría de los jugadores del equipo Y. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a refutar sus palabras. Sabían mejor que nadie que su equipo actual estaba descompuesto sin posibilidad de solución. Nadie trabajó juntos. Su único objetivo era marcar más que sus propios compañeros. 1-0 en el tercer minuto. Eso es bastante desagradable. Yanagi bromeó mientras golpeaba ligeramente la espalda de uno de los jugadores del equipo Y. Ese jugador fue el único que no pareció afectado por este repentino gol. Su mirada despreocupada es lo que despertó el interés de Yanagi. Deja de jugar. No lo subestimes. Jude era el único que conocía el verdadero valor de ese jugador. Saramadara es uno de los jugadores que llegó a la tercera selección del proyecto Blue Lock. ¿Y qué? De todos modos, no es que tengan ninguna posibilidad de ganar. Yanagi respondió con una sonrisa engreída. No lo hacen. Pero dejemos las cosas claras. Jude habló, cada palabra saliendo más fría que la anterior. Si les permites marcar aunque sea un solo gol, me aseguraré de que termines de nuevo en defensa para nuestro último partido. No te preocupes por nada, los tendré atados. Yanagi le guiñó un ojo a Saramadara por última vez antes de finalmente regresar a su posición. Unos segundos más tarde, todos estaban de regreso en sus posiciones, el único cambio fue que esta vez el equipo y parecía haber acordado silenciosamente una tregua temporal. Saramadara estuvo una vez más en el centro de ese cambio. Su posición cambió a una más ofensiva mientras estaba justo detrás de su delantero. Tan pronto como se reanudó el partido, el delantero del equipo y le pasó el balón a Saramadara. Tomando cartas en el asunto, el joven jugador avanzó con el balón pegado a los pies. Tan pronto como notó que Jude venía hacia él, se aseguró de no recrear el error de su compañero de equipo. Inmediatamente pasó el balón a un lado antes de que Jude pudiera acercarse para interceptarlo. No dejaré que dictes el flujo de este juego. Saramadara anunció con confianza. Ya entendí el núcleo del equipo décimo. La sonrisa de Jude se convirtió en un ceño fruncido mientras miraba a Miyata siendo driblado fácilmente. Haz lo mejor que puedas para luchar. Al final, todo no tendrá sentido. Liderado por Saramadara, el equipo y recuperó algo de su espíritu perdido. Incluso si perdieran, no caerían sin luchar. Mientras su espíritu no esté completamente destrozado, mientras puedan seguir moviéndose, corriendo, pasando y disparando, no admitirán la derrota. Inesperadamente, esta vez Jude no se molestó en prestar ayuda a la defensa, sino que pasó tranquilamente junto a ellos, ignorando su existencia. Te arrepentirás de menospreciarnos. Saramadara habló en un tono solemne mientras atrapaba perfectamente el pase de su compañero de equipo. ¿Oh, en serio? Tengo curiosidad por saber por qué me arrepentiría de menospreciar a un grupo de perdedores. Yanagi se burló. En una fracción de segundo apareció frente a Saramadara, bloqueando efectivamente su camino. ¿De verdad crees que puedes detenerme? El as del equipo y preguntó enojado mientras corría hacia Yanagi. Puede que no sea tan técnico como Jude, pero sé muy bien cómo acabar con algunos imbéciles. Saramadara intentó driblar a Yanagi, pero lo fingió hacia la izquierda antes de finalmente ir hacia la derecha. La velocidad de ejecución fue excelente y le permitió pasarlo por una fracción de segundo. Desafortunadamente, Yanagi lo alcanzó y se arrojó al suelo, empujando con éxito el balón lejos de sus pies con una limpia entrada deslizante. La pelota rebotó y siguió su camino hasta llegar a Quintaro, uno de los defensores del equipo décimo. Atrapó limpiamente el balón pero inmediatamente fue rodeado por dos de los delanteros del equipo y riega. Lo siento, pero es absolutamente necesario que ganemos este juego. Dijo uno de los jugadores del equipo y disculpándose mientras cargaba contra Quintaro, con la intención de hacer todo lo que estuviera en su poder para recuperar el balón. El pánico de Quintaro estaba escrito en todo su rostro cuando comenzó a considerar pasar el balón al portero, Michio. Pásalo aquí. De repente, una voz familiar surgió a su derecha. Sin siquiera mirar la fuente de la voz, la reconoció de inmediato y soltó la pelota sin pensarlo dos veces. El pase fue un poco apresurado, pero Miyata pudo atraparlo antes de correr lo más rápido que pudo. Estamos contraatacando, todos corran con todo lo que tengan. Gritó Miyata. Todos en el equipo décimo obedecieron sus órdenes sin quejarse. En las pocas semanas que pasaron juntos, Miyata se impuso como el táctico del equipo décimo, demostró sus habilidades y se ganó la confianza y el respeto de todos. Aunque no era el jugador con más talento técnico, era en quien más confiaba el equipo décimo. Quizás incluso más que Jude. Todos tenían fe en él y sus instrucciones siempre resultaron útiles. Todo el equipo décimo se movió según sus instrucciones y siguió el ejemplo de Miyata. Inesperadamente, el hombre mismo tenía una velocidad bastante mediocre y se vio obligado a pasar el balón hacia adelante. Sigue pasando el balón hacia adelante. Instruyó Miyata mientras enviaba el balón a Sugiyama, el mediocampista derecho del equipo décimo. Torpemente atrapó la pelota, pero no logró atraparla bien cuando estaba en medio de su carrera. Para empeorar las cosas, tan pronto como miró hacia arriba, se encontró frente a uno de los jugadores del equipo y recordando las palabras de Miyata, su primer instinto fue pasar el balón hacia su izquierda. Hiciste la elección correcta. Yanagi elogió con una sonrisa engreída, ya estaba posicionado para recibir el balón. No estaría tan seguro si fuera tú. Saramadara replicó. Pudo prever que Sugiyama iba a soltar el balón e inmediatamente se lanzó para interceptarlo. Deja de interponerte en mi camino, sabía que ibas a ser molesto desde el momento en que te vi por primera vez. Yanagi gruñó de frustración mientras usaba su hombro para alejar al as del equipo y griega. Inesperadamente, Saramadara pudo proteger el balón con su cuerpo y mantenerse firme contra Yanagi. Usó su espalda para defender el balón y apoyó su peso corporal en el hombro de Yanagi, evitando efectivamente que abusara de su fuerza. Detengámoslo juntos, Yanagi. Y Chikawa rápidamente dejó su puesto para apoyar a Yanagi y ejercer más presión sobre Saramadara. Uno de los jugadores del equipo y tuvo la misma idea y se unió a la pelea. Pronto ocho jugadores se reunieron alrededor del balón. Se desarrolló el caos mientras el balón seguía cambiando entre el equipo décimo y el equipo y griega. Me estoy cansando de esperar un pase. El noveno jugador que se unió al caos no fue otro que Akira. Entró furioso, empujando a sus propios compañeros de equipo fuera del camino mientras aterrizaba con fuerza su pie sobre la pelota, golpeándola con suficiente fuerza para empujar la pelota lejos de este nido humano. Bien, excavadora humana. Miyata elogió mientras atrapaba el balón suelto. Rápidamente se lo envió a Jude, quien todavía estaba esperando pacientemente a que le llegara la pelota. ¿Cuántos monstruos tiene este equipo? Saramadara maldijo mientras observaba impotente a Jude saltar para atrapar el balón con el pecho antes de levantarlo por encima del defensor que lo protegía y pasarlo por alto sin esfuerzo. Haciendo uso de su aceleración superior a la media, Jude fácilmente dejó al pobre jugador en el polvo. Si es contra gente como tú, puede que ni siquiera necesite usar mi arma especial. Comentó Judas. Pronto alcanzó su máxima velocidad, avanzando en solitario hacia la meta. De repente aparecieron dos defensores de cada lado, uniéndose para bloquear su carrera. Como su trabajo en equipo era inferior a mediocre, Jude pudo regatearlos fácilmente a ambos. Se abrió camino entre ambos defensores, antes de finalmente darse cuenta de que el portero intentaba salir de su jaula y cargaba hacia él. Eso es patético. Jude se burló mientras lanzaba el balón por encima de la cabeza del portero. En menos de 20 minutos se marcó el segundo gol. Hasta la última esperanza que el equipo y pudiera haber tenido fue completamente aplastada por esta clara demostración de superioridad. No solo fallaron en su ofensiva, sino que el as del equipo décimo ni siquiera los tomaba en serio. De principio a fin, claramente iba a ser una derrota unilateral. Incluso sin la presencia de Jude, comenzaron a preguntarse si realmente era posible ganarle a un equipo así. Todos los esfuerzos que hizo Saramadara para crear una frágil ilusión de equilibrio y esperanza entre su equipo fueron aplastados sin esfuerzo por Jude. Me siento mal por el equipo V. Yanagi expresó con una sonrisa engreída mientras miraba el resultado final. Si Jude sigue tan enojado entonces los destruiremos por completo. Será mejor que ese cuervo de mierda se prepare. Añadió Akira con brillantes luces estrelladas destellando en sus ojos. Es raro, pero esta vez estoy de acuerdo contigo. Es posible que realmente tengamos una oportunidad. Miyata intervino. Los ojos de todos estaban fijos en el marcador que presentaba el resultado final. Los nueve fueron anotados únicamente por Jude. Marcó cuatro goles en la primera parte y cinco más en la segunda. Para entonces, el espíritu del equipo ya estaba tan destrozado que casi dejaban de jugar cuando el equipo décimo estaba a la ofensiva. Solo unos pocos todavía tenían la energía y la fortaleza mental para aguantar. En cuanto a los demás, los que no tenían esperanzas de marcar goles y clasificarse para la segunda selección, todos se dieron por vencidos. Para algunos, la idea de marcar un gol ya no existía. No era más que un sueño vacío. Esto ni siquiera cuenta como un calentamiento en comparación con lo que enfrentaremos contra el equipo V, así que no te pongas demasiado feliz. Judas lo negó. Él fue el único que no se vio afectado por este resultado. En realidad, se sintió incluso un poco decepcionado. Ganaron con demasiada facilidad como para que él pudiera siquiera sentir una sensación de logro. Ni siquiera tuvo que usar su arma especial. Puede que tengas razón, pero todavía tenemos tiempo hasta entonces. Tal vez deberías tratar de relajarte también, incluso si perdemos contra el equipo V, aún podríamos ser uno de los dos mejores equipos. Yanagi discutió mientras se recostaba en el césped artificial y cerraba los ojos para descansar. No me infectes con tu actitud débil. Si estuviera de acuerdo con perder, entonces no tendría ninguna razón para estar aquí. Judas se burló. Te entiendo, pero tal vez deberías descansar un poco. Has estado demasiado tenso desde que te reuniste con esos dos tipos. Tener uno o dos días de descanso no te haría daño. Miyata lo persuadió. Descansaré una vez que termine nuestro último juego. Judas respondió resueltamente. Aún nos queda un largo camino por recorrer si queremos vencerlos. Con esas palabras de despedida, Jude fue el primero en abandonar el terreno de juego. Felicitaciones por completar la misión secundaria a daños colaterales. ¿Has obtenido una nueva ranura para arma especial y cinco puntos profesionales? ¿Realmente no planea tomarse ningún descanso? Preguntó Yanagi, todo su cuerpo estaba empapado de sudor, prueba de lo duro que se había esforzado en su entrenamiento. No parece que eso sea parte de sus planes. Comentó Miyata mientras observaba a Jude empujando implacablemente su cuerpo al límite, haciendo ejercicios de dribbling una y otra vez. Ayer hacía ejercicios durante horas sin descanso, y ahora esto. Solo alguien con una resistencia tan loca como la suya puede seguir con ese tipo de entrenamiento. No lo demuestra durante los juegos, pero es un verdadero monstruo cuando se trata de A.S. Puede que tengas razón, pero ahora no es el momento para que se agote. Dijo Miyata antes de finalmente levantarse. Caminó tranquilamente hacia Jude, esperando el final de su ejercicio antes de finalmente hablar. Escucha, Jude. Sé cómo te sientes. Entiendo por qué te has estado castigando tan duro, pero mañana es el partido contra el equipo V. No podemos darnos el lujo de desperdiciar nuestra energía hoy. Dijo Miyata con severidad. Tienes razón. Jude murmuró entre respiraciones profundas. ¿Eh? No esperaba que estuvieras de acuerdo tan rápido. Miyata se quedó sin palabras. La semana pasada siguió pidiéndole a Jude que se lo tomara con calma, pero era como si estuviera hablando con una pared. En algún momento empezó a creer que incluso el muro podría ser menos testarudo. Sabía que no debía entrenar hoy, simplemente estaba perdido en mis pensamientos. Admitió en voz baja. La respuesta de Jude fue bastante satisfactoria para Miyata. Aunque no era del todo cierto. Ver la notificación del sistema y su estadística a aumentar fue su señal para finalmente detenerse. Durante la semana pasada, desde el partido contra el equipo I, ha estado entrenando sin descanso, forzando su cuerpo tanto como sea físicamente posible. No solo mejoró la mayoría de sus estadísticas, sino que también pasó gran parte de su tiempo pensando en nuevas formas de vencer al equipo V. Cuando no estaba en el campo de entrenamiento, estaba viendo las cintas de los partidos anteriores del equipo V. Para él no era un partido que ganar. Ni siquiera fue una manera de pasar la primera selección, la cantidad de goles que marcó ya era más que suficiente para ello. Su único propósito al esforzarse tanto era demostrar su propio valor. Ese fue también el motivo que la llevó a venir a Japón. Blue Lock tenía desafíos que ningún otro campo de entrenamiento podía ofrecer, y él iba a aprovecharlos al máximo. Debido a su cuerpo y constitución más débiles, se vio obligado a vivir sus dos vidas con la cabeza gacha, era inherentemente inferior a todos. No podía tener los mismos sueños que los demás, no tenía los medios necesarios para competir con personas de su edad, lo que solo le llevó al nacimiento de una obsesión. Una obsesión por la superioridad. Si no me convierto en el mejor, entonces no merezco este cuerpo. Este pensamiento se filtró en su mente desde que recibió el sistema. Cada vez que se enfrentaba a la adversidad, se acerraba a este pensamiento para esforzarse más y más. Tenía que enorgullecer a sus padres. Tenía que mostrarle al mundo que merecía su regalo. Aunque sus pensamientos cambiaron en el pasado cuando conoció a Itoshi Sae, apenas comenzó a jugar durante unos meses en ese momento. El hecho de que Sae fuera mayor también sirvió como excusa que le permitió a Jude mantenerse castigado. Pero esta vez fue diferente. No tenía excusa. Si perdía entonces no iba a usar a su equipo o la falta de tiempo como excusa. Es este mismo pensamiento el que le permitió manifestar otra búsqueda más. Una similar a la que recibió cuando se enfrentó a Itoshi Sae en España. Una misión especial. Misión especial. Venganza. Después de perder un duelo contra Karasu, las semillas de la duda se plantaron en la mente del jugador. Destruye esas dudas imponiendo tu superioridad en el campo. Premio. Las recompensas variarán según las acciones del jugador. Parece que finalmente está sucediendo. Murmuró Judas. Estiró lentamente las piernas mientras centraba su mirada en los jugadores que estaban frente a él. El equipo V estaba ocupado calentando, mientras Karasu y Ori estaban ambos apoyados perezosamente contra la pared. Jude no podía escuchar su conversación, pero sabía que lo más probable era que se tratara de su estrategia para este partido. Jude se sintió más ansioso que nunca. Sin embargo, por primera vez, sintió un nuevo sentimiento ardiendo en su interior. Una emoción recién descubierta que no había sentido en mucho tiempo. Su yo pasado podría haberse rendido al darse cuenta de los desafíos que le esperaban, pero ahora no tenía ninguna duda. Esa era la única opción para él, la única realidad que aceptaría. Después de pasar tanto tiempo en las instalaciones de Blue Lock, entrenando duro cada día junto a otros jugadores de lo más alto del fútbol japonés, su mentalidad evolucionó. Poco a poco se estaba convirtiendo en la persona que siempre deseó ser. También mejoró más de lo que jamás hubiera esperado. Su total cuando se unió al proyecto por primera vez era de unos miserables 44, pero fue suficiente para caminar por todo el escenario de la escuela secundaria. Sin embargo, en comparación con todos los monstruos que existían por ahí, pronto se dio cuenta de que no era nada impresionante. Alcanzar un 52 en general era tranquilizador, pero sabía que todavía no era suficiente. Su mayor fortaleza eran sus ojos del señor, al observar las fortalezas y debilidades de sus oponentes, pudo encontrar el contraataque perfecto y supo cómo aprovechar las cosas a su favor. Eso es lo que le convirtió en el jugador que es ahora. Y así fue como pudo vencer al equipo W. Sobre el papel, eran más fuertes que el equipo decimo. Ya fuera individualmente o incluso en equipo, no les faltaba ninguno de esos campos. El ingenio y la inteligencia de Jude fueron los que le permitieron llegar tan lejos. Pero por primera vez puede que no sea suficiente. Contra un experto en todos los oficios como Karasu, sin debilidades aparentes, tuvo que adaptarse. Este fue el peor tipo de enfrentamiento para él. Judas tuvo que evolucionar. Gana una nueva arma. Karasu probablemente ya tenía una idea aproximada de sus habilidades. Jude sabía que para vencerlo, tenía que idear algo que sorprendiera incluso a Karasu. Entonces, con el poco tiempo que tenía, Jude aumentó tantas estadísticas como pudo. Su cuerpo ya podría considerarse un arma, y si se usa bien podría defenderse de Karasu. Especialmente ahora que Karasu lo estaba subestimando. Recientemente, en su tiempo libre, Jude siguió reflexionando sobre sus propias estadísticas. Se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Cómo utilizar sus cinco puntos profesionales? Mantenerlos para cuando llegara a un cuello de botella y estuviera luchando con una estadística era una opción viable. Pero con la amenaza entrante del equipo V, decidió no hacerlo. Tiene que usarlos ahora si quiere tener la mejor oportunidad. Después de observar detenidamente sus estadísticas, se le ocurrieron algunos planes. Podría usar sus puntos de manera uniforme para compensar sus pocas deficiencias. O, en cambio, podría volcar todos sus puntos en sus ya altas estadísticas. Después de deliberar un poco, optó por este último. Primero consideró usar sus puntos en su resistencia, pero rápidamente lo descartó. Su resistencia ya estaba en 57. Aumentarla más sería inútil si no fuera capaz de utilizarla. En el mejor de los casos, estaría corriendo como un perro ciego con la esperanza de atrapar la pelota, lo cual obviamente no era algo que quisiera. Aumentar su tiro o sus regates también fue una buena idea, pero no sería suficiente para tomar a Carasu por sorpresa. Después de pensarlo un poco, Jude dejó escapar un último suspiro de derrota. Su velocidad máxima era sólo de 49, se consideraría muy buena para el fútbol americano de la escuela secundaria, la velocidad máxima de la mayoría de las escuelas rara vez superaba los 45. Incluso en la primera selección de Blue Lock, la velocidad de Jude se consideraba superior al promedio. Ser capaz de combinarlo con su ya monstruosa resistencia era la esencia de su nueva arma. Y así nació una nueva arma, hecha específicamente para enfrentarse al equipo V. Será mejor que no se quede distraído justo antes de nuestro último partido, hoy también contaremos con usted, señor delantero. Yanagi se acercó por detrás de Jude y le dio una palmada en los hombros para despertarlo. No te preocupes, nunca me he sentido más preparado que hoy. Jude mostró una sonrisa honesta. Lejos de ser una excusa. Sintió que su equipo podría ser uno de los factores que condujeran a su victoria. Ver las grabaciones del equipo UPE sólo le dio una idea aproximada del verdadero nivel de cada jugador. Pero tenerlos frente a él era completamente diferente. Pudo usar sus ojos del señor y señalar el nivel de todos. Los únicos jugadores del equipo UPE que obtuvieron una puntuación general superior a 50 fueron Ieri y Karasu. Los demás tenían un promedio de alrededor de 44. Digno de ser el mejor de sus institutos, pero lejos de ser una amenaza para Jude. Es espeluznante verte sonreír así. Akira comentó con una leve mueca mientras estaba de pie junto a Jude. Yo diría que es refrescante, es bueno ver que finalmente recuperaste tu estado de ánimo habitual. Dijo Miyata con una cálida sonrisa. Todos te están esperando. Jude siguió los ojos de Miyata, sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a todos sus compañeros de equipo reunidos en un semicírculo. Todos ellos tenían sus ojos pegados a él. Antes de que Jude pudiera terminar, Miyata lo interrumpió con una sonrisa maliciosa. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que el delantero era quien debía elevar la moral de las tropas. Aunque no soy bueno dando discursos, ¿no puede hacerlo alguien más? Las palabras de Jude fueron recibidas con un silencio significativo. Está bien, está bien. Lo entiendo. Jude se levantó con un suspiro y se dirigió hacia donde estaban todos sus compañeros de equipo. Todos formaron un círculo. Haciendo el gesto simbólico de poner la mano en el medio, Judas comenzó su discurso final. Hoy es el último partido del equipo décimo. Probablemente la última vez que muchos de nosotros volveríamos a jugar juntos o nos encontraríamos. Jude declaró con voz solemne mientras cada uno de sus compañeros de equipo se unía a él y ponía su mano encima de la suya. Para el equipo V hoy no es más especial que los demás, es solo otro partido más, ni siquiera el último. Así que si alguna vez perdemos contra ellos, nunca los perdonaría. Sé que no fui el más amigable ni el más amable. Es posible que hayamos peleado mucho al principio, pero ahora finalmente somos un verdadero equipo X. Espero que cada uno de ustedes tenga esto en cuenta, no permitiré que este equipo pierda. Durante los próximos 90 minutos ya no jugarán para ustedes mismos, jugarán para el equipo décimo, para el último partido del equipo décimo. Para el último partido del equipo décimo. El discurso de Jude fue seguido por una fuerte ovación que llamó la atención de los jugadores del equipo.